¡Vai, vai, 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 vai! ¡Vai, vai, 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 vai! Música 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 Aga pagam falmana, mi ropa rehena kami walrapana Aga pagam falmana, aga mintalibna Aga pagam falmana, yoduga enja latu Aga pagam falmana, para lupa jarba Aga pagam falmana, tam nikora katu Aga pagam falmana, kayo fit ambapna Aga pagam falmana, milki ni kompana Aga pagam falmana, pati debi Aga pagam falmana, pati debi Aga pagam falmana, nutatani panu Aga pagam falmana, pati debi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!